Bienvenidos, al que yo creo que va a ser el último episodio de The Walking Dead, porque esto ya huele a final que lo flipas, o sea, los zombies han llegado al refugio donde estaban refugiados todos, donde se encontraron con Kenny y vamos, tiene toda la pinta de que este sea el último, pues bueno, al menos eso creo yo, ya veremos a ver que tal. De momento, aquí estoy, escapando de una horda de zombies y gastando balas por un tubo, vamos allá, madre mía, no creo que le acierte, ¿no? Tendré que esperar a que se acerquen y ha fallado. Madre mía, pero si le dan la cabeza y nos ha muerto, ¿esto qué dispara? ¿Chicleta qué? Una pistola de juguete. Dos tiros para matarlos, muy mal, míralo. Y me quedo sin balas, tócate los pies. Me cago en san putas. ¿Qué te van a matar, Kenny? O sea, Kenny, viven tan. Uy, ahí no me miras atrás. Corred, insensatos, corred. Uy, 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 uy. Se ha caído encima del rifle. Pero cógelo, desgraciado. Para, a la mierda del rifle. Esta gente, esta gente no sabe sobrevivir, eh. Me indigna, me da coraje. Yo lo haría mejor. ¿Cómo te caerás? Vamos. Cu, 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 cu. Eh, cu, eh. Cu, cu. Vale, apunta y dispara. ¿Qué ha pasado? Esta chica es tonta. ¿Has llegado a disparar o qué? Una virgen. Ah, si hombre, ponete debajo de la mesa Toma ya Headshot Pero sin shot Cuchillazo en la boca Por favor, ayúdame Uy, el calvo Uy, lo mata Lo mata, esta se lo ayuda Oh no, mira Oh El cabrón del calvo la ha dejado morir, eh La ha dejado morir el calvo No Sí, huye cabrón, huye Pero bueno, yo también lo había hecho, eh Y ya tenía ganas de que muriera el desgraciado este Que era un tonto ¿Dónde está Nick? No lo sé Sí cabrón No lo sé, dice ¿No lo habéis visto? Golpear a Walter Le atraparon los caminantes Tenía que haberle dado a golpear a Walter A ver si no estaba Pero Walter cogía un palo y le rompía la cabeza, ¿sabes? Al calvo Todo puede pasar Guardando Y que no se muere la negra esta Madre mía, es inmortal, eh Queremos, hostia Esa Esa metrallita no eran nuestras, eh Quiero, nos están ayudando Que buena gente, ¿no? Queremos ayuda Mira, pero si este es el que estaba en la casa del río Y la mujer ¡Qué desgraciada! Mira que lo sabía Que no había que darle nada ¡Qué hija puta! Y es que mira que el calvo este es su normal Le dan una caja llena de comida y ahora nos... Carver Toma Todo el calvo en el ojo ¡Venga ahí! ¿Dónde va la ch... Esta niña de verdad que es tonta Y el calvo también, o sea ¿Para qué le dan una caja de comida a la mujer esta? ¡Qué estúpido es! No hay que fiarse en tus hombros, hombre En el apocalipsis zombie Es la regla número uno Por favor Eres tú Sigue moviéndote Sí, hombre, encima Desgraciada No te ponieras no de un empacho ahí Y te reventarán las tripas Me cago en todo lo cagable Uy, ostia Pensaba que se había caído de bocas Vale Vale, de momento No nos han visto aquí arriba ¿Qué estamos? El gordito este La embarazada Y Clementine, ¿no? Los únicos que no nos han visto Salvaramos el mundo nosotros tres Ya verás, ya Puedes creer en este maldito lugar, Bonnie Energía y todo Demasiadas ventanas De todos modos Es jodidamente grande Bill lo odiará Lo odiará o lo dirá No lo diría bien El resto de ellos Podría estar escondidos O no sé qué, no sé cuántos Ya verás Aún me pillan Vale Johnny, cobre esa ventana Esto es una guarra, hombre Mira la ni me mira la cara Ten huevos, hombre Ten huevos A mirarme la cara Bueno, a mí no Al calvo O sea que muera la primera Abajo Bueno, y ahora lo que tal y todo Madre mía A ver Un plan Necesitamos un plan Estuviera aquí Aníbal del equipo A Ya teníamos aquí 748 planes Era un genio Este es el de Me encanta que los planes salgan bien Siempre iba con su purito A todos lados He fumado un puró A todos lados A todos A todos, todos Otro puñetazo Uy Ah, pues sí A la altura del estómago Escucha, solo te lo preguntaré una vez ¿Dónde está Rebeca? Ah, o sea El hijo de Rebeca Será Del hombrecillo este Ah, no, no, no No, no, no Qué grima, joder Ah, me ha doliado a mí Yo creo que es Que está hecho este juego de De dibujos Y me ha doliado a mí Son muy hipocondriaco Yo sé Creo que se llama así Hipocondriaco es Vale Ahora mismo estoy como en blanco Pero creo que sí que se dice así Hipocondriaco Cuando Te crees que todo lo que ves Lo tienes tú o algo así Vale, creo que sí Me la juego Voy a decir que sí Tenemos que ayudar a Carlos Carlos Es gracia como pronuncian Los nombres españoles O al menos castellanos La gente inglesa Carlos Otro dedo, no, por favor Hay que ayudar a Carlos Solo para No lastimes a mi padre, por favor Carlos Para, por favor Carlos Parece Parece inglés Ay Dios mío Que lo degolla aquí Tenemos que rendirnos Se lo matará Encontraré a Luke y Kenny Rendiéndonos nunca, hombre Que nos vea Carlos Por favor Invitadle a tomar una tacita de che Con pastas A nuestro amigo Carlos De prisa De prisa Tío, voy a saltar por aquí No estará alto, ¿no? Uy Se va a morir el primero Vamos a ver Clementine Que esto estaba Bueno, iba a decir que estaba mirado de zombies Pero bueno Los han matado Pero bueno Para matarlos A los que han traído más Porque las metralletas Las AK-47 Me ha parecido que eran Silenciosas no son Toma Otro puñetazo Vale Hay que encontrar A Kenny y a Luke ¿Dónde están? Espero Eh, ahí está, ¿no? Sí Está ahí de En una posición de sniper A tope Juega táctico Juega táctico Uy Vale, no me ha visto No me ha visto Es ciego Es ciego Tenemos esa ventaja Maldición Está oscuro Vale Seguimos No nos ve No veo nada Perfecto ¿Otro hueso? O sea, ¿otro dedo? Qué dolor Oh, Dios Que te rompan los dedos Uno a uno Baja ¿Qué es lo que haremos? ¿Dónde está Luke? ¿Qué es lo que haremos? No lo sé Muy bien Buen plan Y ha bajado Vale, esta chica es tonta Se ha dejado entregar Toda la culpa La tiene la negra, eh En este juego ¿Y el negro también Se ha dejado entregar? Hijo de tevil Parece que atraparon a todos ¿Quién son esos sujetos? ¿Podemos con ellos? Debemos encontrar A Luke Solo un poco a la izquierda Hijo de perra No, me digas que le vas a pagar A un tiro desde aquí Vale, ojo ya Me está empezando a ir a tirarnos otra vez Y te juro que no entiendo ¿Pero qué hace? Que Dios mío Este es demasiado subnormal Y se ríe encima ¿No ves que ahora no van a matar a ellos? Que eres estúpido ¿Kenny? Este tío Tienes una silla de bombero Colega Tenías que haberle pegado un tiro como mucho Al Carver este Al primero Vale, y el juego se me está rayando ya otra vez Tío Me cago en la puta Ya me ha matado Me lo he perdido Joder En serio No entiendo ¿Por qué esta mierda de juego? Cuando le salen de los cojones Me va de culo O sea No hay ningún puto motivo Para que me vayas a ir Pero bueno Qué basura de juego Me da Me pone muy mala Me he gastado un dinero en mi ordenador Para que cuando le apetece Vaya a tirarnos Muy bien Pero Kenny este también es estúpido O sea Tiene la puntería en el culo Y mata a un soldado ahí en Mindundi Tenía que matar a Carver Subnormal O no No la mata primero Y yo Pues nada Pasa lo que pasa Que eres lerdo como tú solo Hola Alvin Pero bueno El calvo era otro de los que quería que murieran Que era demasiado buena gente Alvin Y las ardillas Las ardillas se las ha comido Por la pinta que tiene el Alvin Míralo 800 ardillas se ha zampado Mira Como vuelves a disparar No dispares No dispares Grab gun ¿Qué es Grab gun? ¿Dónde es cuando yo tengo el ratón? Tócate los pies Cuando quiere el juego va a tirones Cuando quiere me desaparece el cursor De puta madre Ala A la mierda A la mierda A la mierda Sardillas O sea El Kenny este La está liando De una manera Impresionante Ha matado a dos Por su culpa Y claro Como esta es su mujer Pues ya dejará de disparar Voy a seguir con esto Toda la noche Sarita Ahora ya no disparas Ese valiente Que desgraciado eres Han matado a dos Por tu culpa Menos mal Quedan dos Que me caigan mal Que si no En serio Muy estúpido Y esta también Esta muy estúpida A ver si muere ya Porque Estos hostes no eres estúpidos Madre mía No queda ni uno En pie Que me caiga bien Van a acabar todos muertos Se los advertí Se los advertí El doblaje de este juego Hay algunas veces Que dices Joder Igual que como traducen Hijo de puta Que en vez de poner Escribir hijo de puta Pone Igüeputa Y bueno La forma de llorar De esto también Está un poco Exagerado Pero bueno Cada uno llora Como quiere hoy Y como dije En el capítulo anterior Tiene toda la pinta De que este sea El último Capítulo Del episodio Dos Porque ha habido Aquí una masacre O sea Han llegado al escondite Este Han muerto Dos de Del equipo Bueno Por decirlo así Y tiene toda la pinta De que Exactamente Lo hace Si es que soy Houdini Bueno Houdini no Houdini era escapista Soy Rappel Adivino el futuro Bueno pues Espero que Que La pelirroja esa Tiene que morir Que nos traicionó Espero que muera pronto Espero que os haya gustado La serie Del episodio 2 De The Walking Dead La segunda temporada Episodio 2 Y os recomiendo Mucho este juego A todos Porque es La hostia O sea Te meten Es como si Te meten En la En la historia Del juego Y para que veáis Que es La hostia O sea Los propios Productores De la serie De The Walking Dead La que hacen en la tele Dijeron que Muy posiblemente Iban a Tomar O sea La historia Del juego La iban a Adaptar A la serie Así que Tiene buena pinta Y el episodio 3 Por lo que acabo de ver También tiene Bastante buena pinta Así que nada Mis elecciones Episodio 2 Una casa dividida Que O sea Traducen lo de arriba Y dejando en medio Sin traducir Muy bien Perros Bueno Pues 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 Muy bien Esto de no saber inglés Cada día Me hace más gracia Pero no Como estoy ahora No me voy a la pegas Voy a aprender inglés Y nada Créditos finales Gracias por mi serie Y nos vemos en los siguientes vídeos O en mi canal de vlogs Por mi vlogs ¡Hasta luego!